Te estuve esperando porque no has venido Sabiendo que me hallo tan triste y tan mal Mi madre tan buena recién me ha traído Dos rosas fragantes de tu rocedad Oh, no sabes mi vida el bien que me hiciste Mis cruentos dolores soñando calme De pronto despierto, mi madre está triste Porque no has venido a verme por qué Le pregunté si acaso algo te acontecía La pobre con ternura me respondió que no Y entre sacó del pecho una fotografía Era el retrato mío A que daron por mi mente Niños, alegría, todo borrarse vi De angustia sobre el lecho Tus rosas encarnadas Lloraban con mi madre de pena junto a mí Bien, se lo comprendo que no hay esperanzas Y aún todo lo espero de tu compasión Más quiero que sepas, por si no me alcanzas Que llevo tu imagen en mi corazón Algunos comentan que cuando aclaraba La muerte implacable llevándose fue El último aliento de quien susurraba ¿Por qué no has venido a verme, amor? ¿Por qué?